El artiano venía de los lados de Salcedo, ¿me entiendes?, y el niño titubeando, estaba ahí en el medio, el niño estaba titubeando para cruzar, en realidad el artiano no fue tan culpable, al impactar al niño, yo venía de allá para acá, de la salida de San Francisco, muy bien, tranquilo, y el artiano, por equivale al niño, se me trajo a mí, el niño iba a cruzar la calle, después que le dio, para equivarlo, me dio a mí, el niño, el que el artiano chocó, el brazo solamente es crítico, tiene brazo crítico, pero no sé, porque el niño voló, yo no, el artiano no tiene nada, hubo cuatro, porque el artiano es el que nos chocó, el que nos impactó, el artiano no le pasó nada, a quien me pasó fue a mí, y a los dos, y a los niños fue un rasguño, a lo que yo traía, esperemos que no sea mayor, ¿cuál es su nombre? Juan Correo.